Gracias. No va a ir al baile, pero vamos a descansar domingo y creo que se lo voy a hacer con ustedes. Sí, la verdad es que sí, estamos felices. No nos quejamos de cómo nos detectó en el anterior, pero ahorita nos está yendo muy bien. Nos están viendo, sobre todo en Estados Unidos, todos están viendo cambios, cambios muy difíciles en educativos, en Billboard, en los BDS, están apoyando mucho. Acabamos de ir a Texas la semana pasada, la semana pasada, y se vio la respuesta del público. Está un poquito más apoyado y se está sintiendo ahí el carimito y el club que se está metiendo. Bueno, yo creo que la proyección se ha ido dando poco a poco, desde que inició Pesado seguimos abriendo más mercados, entrando a lugares diferentes. Va saliendo generaciones nuevas de muchachitos que empiezan a conocer a Pesado. Ahorita yo creo que el grupo atraviesa por buen momento, la canción de Ojalá, la gente la identificó como una de sus favoritas. Sí hay más tocadas en radio, se está viendo, la venta de más exposición al público, en venta, y eso está generando un poquito más de venta, no está pasando al revés. Bueno, estoy en una conferencia. La venta va hacia abajo, entonces está aumentando. No hay nada, ni salón, ni lista de invitados, ni mesa de regalos. Me dices por la mesa de regalos, ¿verdad? No, todavía no. ¿Cuándo? Ni fecha. Ni fecha. El comedor Luis 15... No, todavía no. ¿Qué pasa es que? Fíjate que te voy a decir una cosa, yo siempre he pensado que el día que me vaya a casar, lo voy a hacer todo muy rápido, ¿no? a lo mejor en organizar todo en tres semanas en una vez. En cuatro meses me voy a casar o en el próximo año. Yo creo que va a ser este año, así es lo que va a ser este año. Pero necesito concluir algunos proyectos que tengo. Necesitamos ver los tiempos de la agenda del grupo también, ¿no? Y de repente decir, pa, y el anillo. No podemos decir que fuera de una forma muy original. No, 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 no. Lo que ya prometió Don Cervando es que música... Música no paramos. No, pero pues música, ¿qué? ¿Cómo lo dijo Don Cervando el banquete me lo viento yo? No, 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 no. No ocupo decirle. Fíjate que muy bien, se llevan muy padres. Mi niña tiene... Son de la misma edad. Mi niña tiene nueve y mi novia va a cumplir 22. Y el día que le empecé con la orillita a mi hija, entonces el día que le dije, oye, ¿te gustaría que pase también? Y que ha sido algo que me dijo, sí. Que bueno, es que tengo una amiga, así quiero que conozcas, lucero, y así. Y dije, el jueves será martín. Y dije, el jueves vamos a ir con ella, porque voy a buscar. Y dije, ¿por qué no me llevas de una vez para conocerla? Fuimos, y se llevaron muy bien. Y mi hija me habla y me pregunta por ella, y se llevaron excelentemente bien. No, 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 al contrario. Yo le digo, hija, vamos a cenar a mi hija, pero vale la lucero. Para no ir solo. Es que está trabajando. Dile que pide permiso para ir a cenar. Y en el Rodeo Santa Fe, en México, en un baile que estuvimos con los niños del Duero, iba, su sobrinita era la que iba a ver el grupo, porque a ella no le gustaba el grupo. Todavía no me gustó su sobrinita. Su sobrinita iba a ver al grupo. A ella no le gustaba el grupo. Y a mí no me gustó la sobrina, pero me gustó ella. Ya, sí, me hacía un candelé. Así es. ¡Ja, ja! ¡Eeeeh! 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 Le estaba haciendo señas desde el escenario. Hasta que logré que se riera. Y luego ya, este, me acerqué y la pasé pronto. Y, 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 sin meter su teléfono. Así que yo le caía muy mal. Entonces, es que le gustaba concescarte los mensajes. Yo le mandaba hasta otro día, ¿no? Y luego, de repente, pues... Se dio cuenta de... 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 Del tipo de... Y así, claro. ¿Qué pasa con nuestra doctora? Juan... ¿Cuál mujer es celosa? Yo no puedo decir ni una mujer celosa. Usted no se conoció ni una mujer. Ajá. No, pues... Fíjate que allí se puso en un programa y se puso, se puso muy celosa, porque estaba yo bromeando ahí con... Carito. Con Carito. Este... Pero... Es mi carrera y es mi carácter. Y... Y yo creo que eso me ha caracterizado a mí. Siempre que sea un programa de televisión, por el que sea, de cualquier televisión, siempre me he llevado así con el control. Y, este... Lo va a entender, porque es que sí. Es la única mujer que amo y no voy a quedar para ningún lado. Lo demás es... Doctor Reyes. Es muy pronto para preguntar si piensas en tener otra compañía con ella. Claro, claro. Claro, claro. Y yo soy el padre. ¿Qué te gustaría decir? ¿Mi compadre me hice para los regalos? Yo, yo... Ah, ¿qué hice? Ah, sí. Ya lo sí. Para ser padrino, ¿sabes? Ah, no, claro. Ah, no, claro. Yo soy... Lo que pasa es que yo soy padrino de los niños de mi compadre Pepe. De... De Bania, que ya está bien anotomizado. Él va a pagar el banquete de los 15 días del niño. ¡Jajajaja! ¿Cómo lo haces? Me he dejado a Pepe también. A ver, como... Y... Eh... ¿Cómo se va a vivir? ¿Y todavía no le han puesto? Me puse un tema que se... Pues que grabaron los traileros del norte. ¿Tienes novio? Pues, ¿y no? ¡Jajajaja! Bueno, ya. Ah, bueno. Una vez... Una vez estaba platicando y que empecé a llorar porque me dijeron que... Ya está aquí porque tú eres maldito. Entonces, este... No le gusta que llore. Dices, es que no me gusta que llores. Digo, es que soy muy chillón. Y... Un... Un hermano ajá. De... Solo contigo en la nueva producción también mi compadre. Marco Pérez Velarde.